TV GAPI Qué gusto saludarlo el día de hoy, jueves 1 de septiembre del 2011. Yo soy Alvesa Castillo y esto es su noticiero en línea. Damos inicio con la información. La pobreza, una vulneración grave a los derechos humanos. Acuerdan China y Filipinas duplicar comercio para 2016. Ciudadano pide a gobierno más empleo y mejor educación. Y en los espectáculos, Alejandra Guzmán promocionará su más reciente álbum en Estados Unidos. Quédese y conozca estas noticias y muchísimo más en su noticiero en línea. Damos inicio. Para iniciar con las noticias, le comento que la pobreza se tiene que caracterizar y tipificar en términos jurídicos y conceptuales, como una vulneración grave y masiva de derechos humanos. Así lo aseguró el especialista en garantías fundamentales, Camilo Pérez Bustillo. Durante el foro de las promesas a los hechos, perspectivas indígenas sobre los objetivos de desarrollo del milenio, comentó que el camino hacia la convergencia del movimiento en defensa de los derechos humanos y la pobreza ha sido muy difícil, asientado y plagado de contradicciones. Siguiendo con más, le comento que el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Armando Uribe Valle, consideró que los hechos violentos de la semana pasada en Monterrey afectarán al sector de esa plaza y anticipó que la recuperación tardará entre 6 y 12 meses. Entrevistado luego de la firma de un convenio entre la Conferencia Nacional Turística y el Consejo Mundial de Boxeo, señaló que la caída en la capital de Nuevo León se puede anticipar en casi 5%, lo que significa un retroceso en el ritmo de crecimiento en la materia. Entre más información, tenemos que el movimiento estudiantil chileno, además de exigir una reforma al sistema educacional, asestó un golpe de gracia a una clase política que ha puesto en riesgo la gobernabilidad por su falta de manejo y reflexión, así lo afirmó el docente Gonzalo Larenas. En entrevista con Otimex, el también licenciado en Letras y Literatura por la Privada Universidad de Desarrollo, señaló que detrás de la movilización que desde hace 3 meses mantienen estudiantes secundarios y universitarios, hay una confrontación de paradigmas. También le comento que China y Filipinas acordaron duplicar el comercio bilateral y elevarlo hasta los 60 mil millones de dólares para 2016. En el marco de la visita del presidente filipino Benigno Anquino al gigante asiático. El viceprimer ministro chino, Wang Qishan, dijo en un foro de empresarios originarios de los dos países celebrados en Pekín que las dos naciones deberían hacer esfuerzos para llevar el comercio bilateral hasta los 60 mil millones de dólares. En información de Reynosa, le comento que el ciudadano Paulino Rodríguez habla sobre el quinto informe de gobierno y comenta que si él tuviera la oportunidad de platicar con el presidente de la república, Felipe Calderón, le pediría más oportunidades de empleo y mejor educación. ¿Qué le pediría a Felipe que nos estuviera platicando con él? ¿Usted qué le pediría? Pues yo le pediría que apoye más a las escuelas, de que era una conferencia, de que iba a bajar lo de las inscripciones y de los estudiantes y hasta ahorita no sé, no sé, no sé, no sé, no sé si a veces simplemente que nos apoye en eso. En vez de que bajara, pues a lo tanto, a lo tanto, lo de las inscripciones. Y en los espectáculos, le comento que la cantante mexicana Alejandra Guzmán continúa con la promoción de su más reciente álbum 20 años de éxitos en vivo con Moderato, que registra altas ventas en este país, al mismo tiempo que prepara detalles para su próxima serie de conciertos en la Unión Americana. A partir del 10 de noviembre próximo, la llamada Reina del Rock iniciará esta gira en Los Ángeles, California y posteriormente recorrerá a las principales ciudades de esta nación en los estados de California y Texas. Estas fueron todas las noticias por el día de hoy, pero yo lo espero nuevamente el día de mañana en www.tvhp.com que tenga un excelente día.